En la escuela primaria Ignacio Zaragoza, perteneciente a la comunidad de San Jesús Nazareno, Oaxaca, se implementó la clase de artes, pero dándole un giro, y ahora la modalidad es tocar la flauta dulce. El objetivo principal fue sacar a los niños de su realidad, que era el encierro, es decir, mantenerlos ocupados, entretenidos y sobre todo salir de la cotidianidad. La música desarrolla muchas habilidades en los niños, por mencionar algunas, se centra en la atención, en la concentración, ejercita la memoria, regula el autocontrol, fomenta la sensibilidad y favorece el aprendizaje, y no solamente el aprendizaje en el arte musical, sino el aprendizaje en diversas asignaturas. La música ha influido de forma extraordinaria y positiva en los alumnos, ya que ha servido para corregir problemas de conducta. Es decir, teníamos alumnos que manifestaban conducta poco provechosa en el aula, eran agresivos, no tenían límites, continuamente faltaban el respeto a sus compañeros, y la música ha servido para cambiar ese chip que tenían los pequeños. También aprovechamos la música o la cuestión del aprendizaje de la flauta para generar un margen de socialización en niños tímidos, pequeñitos que tenían dificultad para convivir con sus demás compañeros, y sobre todo para presentarse ante un público, de esa manera nos ha servido la música. Estos pequeños se han presentado no solamente en la escuela, sino ya salieron, ya trascendieron de la escuela y se han presentado ante un público en la agencia municipal, ante un número significativo de personas. Hemos vencido bloques mentales, bloqueos mentales que tenían los pequeños cuando ellos decían, no puedo, no voy a poder, está muy difícil. Eso nos ha servido y nos ha servido muchísimo. Ahora tenemos alumnos más seguros y con una mentalidad positiva. Los alumnos están felices, la clase de artes para ellos la esperan con muchas ansias, porque no saben qué melodía, qué canción van a interpretar la siguiente semana. Aparte, la clase de artes, como la esperan con tantas ansias, nos ha servido como una forma de premiar el hecho de que ellos trabajen. Si ellos no cumplen en la semana con sus trabajos y tareas, omitimos la clase de artes. Entonces, de alguna manera, estamos tomando la clase de artes como un premio para ellos. Los alcances que hemos tenido con la clase de música es algo que de verdad me enorgullece bastante porque teníamos una pequeñita en cuarto grado que viene de cuna de músicos. El abuelo es músico, los tíos son músicos, los primos, su familia en general son músicos. Ellos son originarios de un pueblo de la sierra, Tlahuitoltepec para ser exactos, en donde habían intentado iniciar a la pequeña en clases musicales y no habían tenido éxito. Sin embargo, en la clase de flauta comenzamos con esta pequeñita a iniciar la clase de música y era de mis mejores intérpretes. Resulta que nos da la sorpresa este ciclo escolar y de verdad, pues, para mí fue una noticia triste al principio porque me comentan que la niña se da de baja. Sin embargo, esta noticia cambia porque me dice su madre que estuvo de vacaciones este verano en su tierra natal y estuvo asistiendo a las clases de música con la banda filarmónica infantil de Tlahuitoltepec y resulta que la niña fue aceptada en esa banda. La acogieron bastante bien y resulta que ahora decide ya no regresar porque va a incursionar en la música estando en esa banda. De verdad, la trascendencia de la música ya salió de nuestro contexto escolar y ahora se está convirtiendo en una cuestión bastante interesante para todos los niños porque ellos ya no ven la clase de flauta como una clase más, como hay que aburrido, la clase de artes. A ellos les interesa muchísimo. Ahorita los niños empiezan a tocar notas que ni siquiera se les han enseñado, interpretan melodías que ni siquiera hemos visto, me sorprenden cada semana con canciones diferentes. Entonces, para mí es bastante, bastante enriquecedor el hecho de ver a mis alumnos salir de la enseñanza que yo les estoy dando. Ahora ellos están buscando sus propios aprendizajes y creo que esos son los alcances más significativos en esta clase. El proceso de esta enseñanza de la flauta dulce fue un proceso bastante, bastante complicado de entrada porque las clases eran a distancia y se daban a través del monitor, a través de las clases virtuales. Sin embargo, no fue un impedimento. Por el contrario, buscamos las estrategias para que los niños se interesaran poco a poco en el hecho de ir avanzando en sus clases de música. ¿Y cómo habíamos trabajado? Yo no trabajé con el pentagrama porque eso iba a ser uno de los detalles que nos iban a atrasar un poquito en cuestión de aprendizaje. Nos fuimos directamente a lo práctico. Cómo agarrar la flauta, cómo sostener la flauta, qué mano utilizar. Nos fuimos directo al nombre de las notas y a la posición de los dedos para interpretar el sonido. Entonces, desde el primer día los niños empezaron a tocar tres notas musicales, las básicas, sí, la, sol y a partir de esas tres, en la siguiente clase ya estábamos tocando una melodía. Entonces, el método es bastante, bastante sencillo y bastante atractivo, sobre todo porque los niños desde el primer día empezaron a interpretar notas musicales. y a partir de esas tres notas musicales. Y a partir de esas tres notas musicales. Y a partir de esas tres notas musicales. Ya vi que es muy fácil aprender. Hasta le enseñé a mi hermanita que va en cuarto grado. Ella sabe tocar todas las canciones que hemos aprendido también en el salón. y a partir de esas tres notas musicales. Y a partir de esas tres notas musicales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!